El taller del sonido del pueblo que dirige Carlos Salgado presenta Las historietas de Frijol el Terrible The Terrible Beans, el uniquito, un puro gallo destaca Una excelente recopilación de situaciones folclóricas En donde el vocabulario, las expresiones, no dependen de nosotros, sino de la comunidad Por supuesto, con ciertos reajustes originales Musicalización y efectos a cargo de Alejandro Martínez, Pilingo Que conste que esa risa es mía, yo la inventé Y que conste que no nos hacemos responsables por objetos olvidados Si dentro de un ratito siente como que le caen sus chinitas Cayetano es buen muchacho, si no que lo diga mi Jango el Cuetero ¡Guau, guau, guau, guau! Puchica, estamos jodidos todos ustedes, Frijol Le digo que esta gripe ya me bota, mire Y yo que me siento que me va a doblar, bella Y esta tos es de perro, mire Ah, papo, esa tosecita me se hace sospecheva, gañote No será que tiene picados los platillos Uy, hombre, ahí sí que me acabaría de amolar, mire Oye, gañote, pero que cachimbo gente anda con esa peste, verdad, oh Ve, pero en la noche le voy a decir a mi mujer que me haga un té naranja abrio Y que me frote bien con mentol, mire Le digo que con un buen octavo se le va la gripe a la porra, gañote En dos cuetazos, yo así voy a hacer a ver si me se quita Usted lo que anda buscando es un pretexto para agarrar la bebedera, mire Hombrecito, carajo Qué esperanza la de la patria, hombre Aparte se acaba de escupir Qué hombrecito los de la patria Bueno, gañote, ¿y esa cosa de la patria de uno como eso? No, yo decir que la patria, mire Es donde uno nace, ah Los amigos del barrio, pues Los paisanos La familia, mire Y las tierras que hay en el país de uno Eso, mero, mire Ya a usted le agarró el hilo, vea ¿Y todos los animalitos? Todos, mire Los animales Las tierras Los ríos Y hasta los palos, hombre ¿Y de quién es todo eso? ¿Qué hay en la patria, gañoteo? De todos nosotros, hombre Ah, chis Y a yo, ¿por qué no me han dado mi parte? Pues, es lo que digo, ¿verdad? Como yo soy medio bruto, ¿verdad? ¿Qué dicen los jóvenes ilustres? Ajá, leque ¿Qué es el peor, leque? What's cooking, man? Pues aquí Con una gripe que me tiene Medio acalenturado Ah, chis Entonces Aquí todos Nos está llevando puerca, bella Ajá, gañote Y entonces ¿Cómo es la cosa de la patria? Hablaban ustedes de la patria Sí ¿Qué dice, gañote? Que patria es todo lo que hay, pues Lo que hay Digamos En este caso ¿Verdad? En nuestro país Yo le digo Que la patria Es de todos, mire Ah, chis Volvemos a lo mismo Porque ellos No me han dado mi parte, mire Es que usted No ahorra, hombre ¿Qué va a tener Si todo el pisto Se lo echa encima? Y así ¿Quién no? Ah Es de mercar la papada Ay, patrón ¿Y usted su casa ¿A quién se la mercó? Patroncito Papo, mejor Póngase una sotana, hombre No Es que como uno es medio roto ¿Verdad? Bueno Mi casa Se la compré A un ingeniero ¿Y el ingeniero ¿A quién se la había mercado? Le digo Pues a otro Que se la vendió Me entiendo, hombre Indio Con reloj Este Jodido ¿Y el otro ¿A quién se la mercó? Patroncito Bueno Este El otro Seguramente Compró el terreno Lo que a su vez Había adquirido De otro Y este de otro Y así sucesivamente ¿Y el otro ¿A quién le había mercado El terrenito? Pues al primero Que se lo vendió Hombre Acá Ahí era que quería llegar Vaya Acá Y el primerito De todos ¿A quién le mercó El terrenito? Vaya ¿Cómo es? Ahí sí que me regó Mira Hombre Es cierto ¿Verdad? Aquí en Puerca Le compraron Los primeros Digo Esto se lo acercaron Mire Fuertes que se hicieron Bella Creo que lo voy a tener Un poco vigilado Frijón Usted como que se está metiendo A comunista ¿A comunicar? A comunista A izquierdista A subversivo Que no está de acuerdo Con el actual orden de cosas Y quiere que en nuestro país Haya un baño de sangre ¿Baño de qué dice? Baño de sangre Ah pues ahí sí nos vamos Para que bella Lo que soy yo Para el baño Soy poco Mire No vido que padezca Constipado Que despiando Entapiada la nariz Que no lo vuelva A sorprender Externando ideas Exóticas Frijol Eso sí bella Yo me tengo una mimesera Que es bien exótica La condenada Viera habido Cómo se chiquea Cuando lo están viendo Los hombres Se me hace que usted es de la línea de Pekín Indudablemente Es de la línea de Pekín Ah no Si los paquines A yo Si me gustan Bella Si la lástima Es que No se ni la Será mejor Llegar al fondo Del asunto ¿Qué estaban diciendo De la patria Gañote? No es que yo le decía Frijol Que la patria Es de uno pues Con sus animalitos ¿Verdad? Con sus árboles Y los palos de guayaba También Los palos de guayaba Frijol Ah papo Pero a saber Donde estará mi palo Vaya Porque lo que soy yo Ajá Y los palos de mi primo Le digo Y Y los palos de pino Que también le tocan a uno pues La patria es de todos Entienda Ay patrón Y entonces ¿Por qué hay unos Que viven en esos caserongones? ¿Verdad? Tienen sus animalitos Vaya Que así son los perrones Y aquella Aquellos grandes terrenales Hasta donde le alcanza un el ojo Bueno Porque han trabajado O lo han heredado De sus antepasados Ah chés Volvemos a caer en la misma Y porque yo trabajo Y nunca miro nada Le digo Y si son animales Cuanto más son piojos Los que tengo Mira Es indudable Que Frijol Anda en malas compañías A saber Con quien anda Engaviado Mira Bueno y comas la papada Pues Y no es que la patria Es de todos Y para todos Para que te escribo Si no sabes leer Vaya Que yo seré bruto Pero es que Eso no me pasa yo Vaya Que digamos Don Fofo ¿Verdad? Que yo lo conozco Bien que tiene todo Y uno no tiene nada Mira Así que ahí está la cosa Mire Aquí mire La solución Mire Acuérdese Acá Palabas Haz algo Que yo te ayudaré Mire Pachica Pero ya estoy En peto Vaya Definitivamente Frijol Usted anda Mal encarrilado Está arruinadito Mire Le digo Que ya no Tarde en salir Corriendo Hombre Topadito El hombre Mire Yo creo Que es que se hace El muerto Pa' que lo beben Civilice Ese hombre Frijol Oye Caño Tío Y usted Tiene terrenos ¿No? No Pero Dios Me ha de ayudar Mire Me ha de dar Mi ayudadita Ah Ah pues No le han dado Lo suyo De la patria Tampoco Pues Como dice Hombre Es cierto Mira Ya me la ganó ¿Verdad? Bueno Bueno Me parece que esta Conversación Carece de sentido lógico Además A la agencia de empleos La holgazana Donde trabaja El que le da la gana Se viene a descontar El sueldo Y no a hablar Carburo No Si yo No más desea Porque unos hipote Digo yo Pues Van a colegios caros ¿Verdad? Y otros andan Todos allí Yagualosos Que nadie Da un cinco por ellos Me parece que Hablé claro Amigo frijol Me parece que Hablé claro No es que yo Pensaba ¿Verdad? Pues no sea Tato menor De pensar No me Pensar es mal Hombre ¿Verdad patrón? Y peor Si se piensan Brutadas Mire frijol Usted lo que Debería hacer ¿Verdad? Es pensar En formar Un hogar Hombre Búsquese Una mujercita Que lo atienda Ahí me va a contar Es que yo Me gustan Las bonitillas Bella Así como Las de las películas O como Las de las revistas Que parecen Muñaquetas Mire Indio más igualado No friegue ¿Usted quiere Una mujer elegante Frijol? Ay sí Para que vean Mire Una mujer esbelta Con el pelo largo Y bien pantorrilluda Esas pulgas No brincan En su petate Frijol Ya veo Eso es lo malo Deberían de brincar En todos los petates Si la patria es de todos Y sigue de subversivo Que no le da suñe caso Puchica frijol A usted le gusta Ochornarlo a uno Delante del patrón Oye Aló ¿Quién habláis? Frijol Es que estoy con gripe Vaya Yes Speakle es poqui Pero speakle es ingles Oye Le digo Pero a usted Casi ni le entiendo La detalla ¿What? Yes The book is on the table Oye Pues a pura psicología Mijito bella Ah Bueno Espérese tantito Que mejor lo voy a poner Con el patróncito Oye Vaya pues Vaya patróncito Póngase las pilas Y atienda Bella Tenga el cacho Aló Habla el mero gerente Está de suerte Porque no estoy En una reunión ¿Quién habla? Calimán El hombre increíble Comprendo Cuando usted Nos llama Calimán A la agencia De empleos La holgazana Donde trabaja El que le da la gana Es que debe estar En alguna apura Sí, dígame Oígame Y al fin Averiguó La lista De los afortunados Compatriotas Que tienen dinero Depositado En los bancos suizos Calimán Ay Comprendo Eso es un caso Muy difícil Sí, dígame Perfecto Yo le mando Dos ayudantes Calimán Dígame La dirección Ajá En la puerta Del cementerio Perfecto Calimán Ya le llegan Oye Ya ya no habla Calimán Ni de patrón Mi gran amigo Calimán El hombre De la belleza Baronil Necesita De nuestros servicios Bien Aquí está La dirección Y se me trasladan Inmediatamente Mientras tanto Yo quedaré Meditando Acerca de cómo Hacer un buen negocio Con juguetes Que ya han pasado De moda En otros países Pero que con un poco De enganche Publicitario Para los hipotes Se pueden vender A precios Millonarios Monos Pues Cañote Síganme Los hipróquitos Y ahora en las historietas De Frijol el Terrible Unos cuantos anuncios Para no perder La costumbre Parece usted De pasmazón Póngase las pilas Cienes de personas Han probado La nueva fórmula De pasmadol Con pasmadol Se acabaron Los pasmados Si tomando pasmadol Todavía se siente pasmado Consulte a su médico Pero lleve pisto Porque la consulta No es de profile Aproveche La sensacional Promoción De chambas Por tiempo limitado Se ofrece precios Solote de chambas Traer carnet Del partido Y dos cartas De recomendación Con tres correligionarios Matricúrese en la academia de costura El calzón flojo Aprenda a cortar con papel periódico Hágase una experta chapucera Dele duro a la tijera Matricúrese ahora mismo En la academia de costura El calzón flojo La que le enseña a su antojo Dolor de hígado Los riñones Y otras zonas hepáticas Tome guaro Después de todo Un arrugón de cara No está en el cielo Acabe con su hígado Tome guaro en ayunas Recuerde Hoy se lo atipuja Y mañana se lo chupa la bruja Óptica El ojo de vidrio Le ofrece gran surtido de aros Para anteojos De la famosa marca Chabela Exámenes de la vista Practicados por zapatero profesional Y responsable Recuerde Óptica El ojo de vidrio Por cada anteojo Se le regalará Un precioso bastón Y ahora Continúa escuchando Las historietas De Frijol el Terrible Puchica Frijol Ya rato que estamos Espera y aguarda Y el tal Calimán No se asoma Mire Y ve ya que yo soy Poco para los cementerios Le digo Gañota Yo ya tengo canillera Hágase para acá hombre Hombre Y a este Calimán Le deberían de dar De alcalde En cualquier lugar Mire Este sí que ya arregla todo Mire Si quieren nos afamos Cañó Con alguna movida Se ha de haber entretenido El tal Calimán Bella Uy hombre ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Gañota Os ruego no os asustéis Soy Calimán El hombre increíble El hombre de belleza baronil Y músculos de acero Papo Palabra que me asustó Mire Calimán Le digo Frijol Permiso Calimán Hoy Mire que se me parece Que es el jefe disfrazado Mire Venga Les agradezco que hayan acudido A la cita Les ruego mis disculpas Por la demora Pero es que los buses Venían llenos Me quise venir en un taxi Pero conmigo Quería hacer el día O algún día Calimán Acabará Con los choferes Carreros Acá Cali ¿Para qué somos buenos? Cali Calimán Dígale Yo me respeto Yo más tonto No me pegue Gañote Oye Serenidad Y paciencia Gañote Mucha paciencia Ay San José De chilequil Oye El hombre El hombre Que lanzó esa flecha Se ha escondido En medio de las tumbas De ese cementerio Es cierto Es una flecha Mire Quedó clavadita En ese palom Serenidad Serenidad Y paciencia Mucha paciencia Veamos Parece que la flecha Trae un mensaje En la punta Veamos Eso es Ya la tengo Cuidado Cuidado No sea una trampa Calimán Oye Ya que dicen Esos caravatos Que trae ese papelito Calimán No Veamos Dice Será mejor Que no meta Las narices En donde No lo llaman De lo contrario Sufrirá Las consecuencias Viva la corrupción Administrativa Viva el cohecho El soborno Las licitaciones Los vales De gasolina Los paseos De fin de semana En carros Nacionales El corte De madera Los acaparradores El nepotismo La desorganización Y el contrabando Firma La cucarracha Macabra Ay virgen de Manzupocagua Yo mejor me zafo Vea Eh hombre Para donde Venga para aca Hombre Si solo voy a ver Si puso huevos La chancha Cañote Aguantese Hombre Venga para aca Serenidad Y paciencia Frijol Mucha paciencia Daremos una lucha Sin cuartel A la cucarracha Macabra Y a los que Desde un cargo Público Se han enriquecido Impunemente Mejor pidámosles Que no tenga una raja Y santas paz Compeño Uy hombre Asténgase Que esto es serio Pero debemos Estar provenidos Porque la cucarracha Macabra Es un enemigo Muy peligroso Se cuela En las oficinas Públicas Y corrompe A los empleados Se mete En el pensamiento De algunos policías Y estos Arman Antirrazones Cuando andan Ebríos Etcétera 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 Calimán Hombre Calimán Ya choteó Hombre Mire Calimán Nos están rodeando Los hombres gorilas Y son como 20 Mire Parecen gorilas Esos animales Mire Ya ve que le dije Calimán Mejor machete Está en tu baile Hombre No os aplicáis Dejad que se acerriquen Los hombres gorilas Seguramente Han sido contratados Por la cucarracha Macabra Para exterminarnos En guardia Mis valientes Ay Calimán Yo ya me orelo Calimán Ya me hay hombre Cuidado Calimán Que ahí vienen Los hombres gorilas Cuidado Aquí hay una cámara Por favor Tomadme unas fotografías Al momento En que venzo Con mis puños poderosos A esa partida De gorilas Y yo que hago Calimán Uy hombre Si ahí vienen Calimán Calimán hombre Servidme de narrador Vamos gorilas Cobardes Pelead como los hombres Oh ¿Quién? Oh Oh Perla Cobardes Le dejo cañón Yo Pese Hombre Que yo soy el narrador Calimán saca Su machete Engargantado Se le tira A un gorila Pero Calimán Lo Hinchasea El gorila Corre hasta donde está Parqueado Su carro Mercedes Benz Se le tiran encima Cuatro más Calimán No deja No deja Los agarra del pescuezo Un gorila Deja caer un Rolex Calimán se agacha Dribla por el guin izquierdo Minuto peligroso Para Calimán Un gorila Lo agarra de las cañas Pero Oigamos lo que dice Calimán No me vencerán Nunca Gorilas Toma Toma Y tú también Toma Uno de los gorilas Saca un aguacate Apunta al cerebro De Calimán Y Calimán Está descuidado Y Calimán se agachó Y alló fue que me dieron Bella Alló fue que me dieron Engañó Dios Bueno y ejepito ¿Qué es? No os aflijáis Terminó el primer round Deme un poco de agua Un poco de agua Consígase agua Fijol Buena Calimán Ya casi lo vencemos Le digo que mis respetos Calimán Oh muchas gracias Por su gran ayuda Mis amigos ¿Usted cree que le ganaremos A los gorilas Calimán? Serenidad y paciencia Gañote Mucha paciencia Mis poderes sobrenaturales Están a mi favor Disculpadme ¿No andáis por casualidad Una 38 camiseada? Ni un corta uñas Mire Lástima que la policía Me quitó mi revólver El otro día Que anduvieron registrando Se nos decomisaron Calimán Pero ya hubiera ido A que se le devolvieran Fue imposible rescatarla Desapareció por arte de magia Gañote Eso ya la platearon Vean Peor si era cañón corto Ahí vienen los hombres gorilas Otra vez al ataque En guardia Mis valientes En guardia Gañote Narrad los acontecimientos Gañote Cuidado Te dan en la losa Calimán ¿Oíste? Ahora os destruiré a todos Calimán es atacado nuevamente Con los hombres gorilas Cae uno despaterrado Agarra otro del pescuezo Lo muerde Le dan un chimpineazo Calimán se friquea Hace de tripas corazón Vaya Frijolome Va a ayúdele Hombre Va a ayúdele Pa' que me peguen Mi marimbaso Siga hablando Hombre Calimán se sacude el polvo Calimán se peina Se mira en el espejo Su rostro De belleza aronil Lo agarran Entre tres gorilas Y Eh hombre Dejen a Calimán Que lo van a matar Policía Policía Frijolome Llame un policía Hombre Allá van Miren Agárrenlo Que son ladrones So Agárrenlo Puchica Puchica Se fueron Mira Eh Calimán 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 despierta Calimán hombre Calimán Oh Oh Eh No me vencerán No me vencerán Eh Eh hombre Eh hombre Suerte Frijol Hombre Suerte Ay Gañote Me mata Calimán Bella Eh hombre Calimán Si Frijol Es de los de nosotros Hombre Eh Que paso Donde están esos cobardes No huyan Cobardes Con calma Calimán Mejor vamos a buscar Un pedazo de hielo Para ese chichote Que le dejaron en la frente Hombre Pero los vencimos Porque salieron corriendo Gracias por haber gritado A tiempo Frijol Yo ya tengo filo Mejor vamos a comernos Una bañada de mercado Le digo Mejor un fresco Con un marquesate Hombre Nada de eso Tenemos que planear Nuestra próxima defensa No sabemos Cuáles son Las malvadas Intenciones De la cucarracha Macabra Y sus hombres Gorilas ¿Sabes qué Calimán Que los metan Al zoológico Para que se mueran De hambres O gorilas Hombre Así como están Los pobres animales Allá Les pelearemos Con sus propias armas Hay que preparar Una trampa mortífera Ayúdenme muchachos A ver Présteme su sombrero Frijol Los gorilas Volverán Solo que Están esperando El momento oportuno ¿Y mi sombrero Pa' qué lo quiere Calimán? Fabricaremos Una bomba Por suerte Siempre ando Mis ingredientes Veamos Ponemos Dos aguacates Jugo de naranja Victoria No pañusa Dos rosquillas De sabana Grande Puchica Este Calimán Si las da de todas Mire Ahora Un calzoncillo De policía Del distrito Le agregamos Saliva Saliva De diputado Un poco De sudor De activista Político Una tajada De piña Eso es Leo Calimán ¿Y eso qué es? Es un arma Mortífera Secreto Que ha pasado De generación En generación Ahora Le agregamos Un piojo De cabo Dos chichuizas De raso Un calcetín De mujer Policía Eso es No olviden Amigos míos Que esta poción Arrederá Al contacto Con un fósforo Y los hombres gorilas Saldrán hechos pedazos Por los aires Anda Fáfora Jajal Aquí ando Bella Bien Esperaremos A que los hombres gorilas Quienes seguramente Están planeando Un nuevo ataque Vengan por acá Será mejor Que ensayemos Nuestro plan Yo pondré Mi poción Peligrosa Aquí en el camino Cuando Frijol Vea que los hombres gorilas Se acercan Disimuladamente Saca los fósforos Y tira un palo Incendido Inmediatamente Habrá una explosión Que acabará Con los hombres gorilas A ver ensayemos Cuando Calimán Ponga esa cosa Ahí Yo vengo con un fósforo ¿Verdad? Eso es Mire Usted enciende el fósforo Mire Prendo el fósforo Y lo pongo aquí Bella Cuidado con ese fósforo Frijol Que hombre más bruto Para que le metió El fósforo Si solo estamos Ensayando El frijol Frijol Que si son Aquí me quedé Enclamado En este musuleyo Bella Y Calimán Ey Calimán Uy hombre Solo el turbante Que es la quimina Y por aquí están Unos dientes Mire cañón Uy hombre A ver mis placas A ver mis placas Véganse Véganse La invitación A que nos escuche Mañana Siempre a partir De la misma hora Y por esta misma emisora Cuando el taller Del sonido del pueblo Que dirige Carlos Salgado Estará presentándoles Nuevamente Las historietas De frijol El Terrible El dicta Rebelbenza Lo unicreto Que yo Cañacho Chao ¡Gracias!